Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en Call of Duty, un tiro, continuamos mi carrera como francotirador Y vamos a ver si esta vez se me da mejor, aunque si no practico, pues no se me va a dar mejor, vale Y el caso es eso, pues que no practico, entonces pues, a ver, esperemos que me acuerde y que sepa jugar Vamos a ver, acabo de salir de jugar del Valdefield Hardline, del nuevo Valdefield Y a ver si no se me han pasado los controles, es decir, esto se mueve mucho peor O sea, mucho... Madre mía, que velocidad me lleva esto, chaval, por allí tiene que aparecer alguien Uno muerto, ¡ah no! ¡Dios, un colateral, en serio! He hecho un colateral, he matado dos de un tiro Ay, Dios mío, que me hago esto, madre mía, vale, 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 ahora sí, ahora sí, así sí En serio, esto se mueve mucho, 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 y mucho más rápido, esto, esto, madre mía En serio, acabo de decir, no sé si me acordaré, y voy y hago un colateral Toma, chaval, madre mía Y me he tirado, está guapísimo, me acabo de tirar y acabo de romper el suelo con los puños Vale, 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 vale Es que es muy, muy diferente este juego al Valdefield, ¿eh? Yo he pasado muchísimo tiempo jugando al Valdefield, o sea, el 4 fue... me encantó, o sea, estuve super viciadísimo No, tío, no, no, no falles, no falles eso, no falles eso, que él no va a fallar Venga, 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 levántate Lo ha matado, lo ha matado este, creo, mi compañero lo ha matado Sí, se lo ha cargado a mi compañero Madre mía, no falles Me lo cargo, me lo cargo los puñitazos ¡Buah, no! Bueno, 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 bueno Diciendo yo, me lo cargo los puñitazos, y va a ir a matar los puñitazos Bueno, chicos, madre mía, qué velocidad, con qué velocidad ha empezado esto, la verdad Me escondo, me escondo ¡Toma! Y me han matado Vale, pero al menos me he vengado y me lo he cargado con un cuchillo Ah, pues sí que se me está dando bien, sí En serio, el colateral... es que es que lo... Vale, me están matando por ese tonterías Venga, va, el colateral lo voy a poner otra vez repetido porque está super chulo En serio, no me lo creo Qué pedazo de colateral Me he cargado dos de una sola vara Madre mía Eso sí que es de pros Vale, vamos a ver No, eso ha sido por otra, simplemente Estaba apuntando Se han puesto en fila Todo el mundo se pone ahí siempre cuando salen las partidas Y ¡Bim! Pues adiós Vale, ¿quién? Vale, vale Aquí estoy en peligro, lo sé, lo sé Aquí estoy muy en peligro Así que me voy a meter... Fijaos, están todos allí, chaval Uno muerto Vale Estoy en peligro, voy a palmar seguro O sea, están todos por aquí Toma Voy a ser día de los colaterals Y de los machetes O sea, de los cuchillos Madre mía En serio No hay nadie por ahí No hay nadie por acá Hombre, por allí seguro que aparece alguien Pero, ¿veis? Aparece alguien ¡Qué malo estoy apuntando! Es que el tío no para de moverse Madre mía, tío ¿Veis? Me falta muchísima práctica O sea Me falta un montón de práctica La verdad O sea Y más con francotirador Pero bueno El caso es que Madre mía Uy, ahí me ha ido con el cuchillo, tío Madre mía Bueno Un Casper Me ha matado Invisible Bueno Espero por lo menos Que os estéis entreteniendo Para eso quiero Para eso hago los vídeos Para que por lo menos Estéis ahí pasándolo bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, compañero ¿Qué haces? En toda la cabeza, creo Sí Creo, no sé No me he fijado, tío Es que voy Voy tan rápido que no me fijo Madre mía Uy, ¿dónde están las puertas? Oh Me lo han quitado No pasa nada Voy a hacer como un pájaro Me voy a poner aquí arriba Esperando Y cuando venga alguien Cuchillazo Fijaos Campero nivel extremo ¿Dónde está mi enemigo? Por hacer el tonto Bueno, al menos lo he intentado O sea, había que intentar el francotirador Vale En serio ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué hago? No voy a frenar nada ahí ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué me pasa? Te has puesto invisible, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Me voy, me voy, me voy O sea Estoy haciendo demasiado el tiempo el tonto Fijaos ¿Dónde está ese? Ha salto y desaparecido en el aire Madre mía Bueno, va La verdad es que Me engancho mucho este Este modo de juego Me gusta muchísimo, la verdad Las cosas como son Vale, el caso es que Si practicara Sería mamos Sería buenísimo jugando Pero no practico O sea Un tío me mata De un disparo a la cabeza A ver, a ver cómo ha matado Vamos a ver cómo En dónde me ha disparado En toda la melona O sea Incluso le he dado tiempo A elegir dónde me iba a disparar Fijaos si estoy haciendo el tonto O sea Le he dado incluso tiempo Vale, vale, vale Por aquí ni nadie Sí Había un salto ahí Había metido un salto por ahí No tío Yo no sé hacer eso Ni de suerte Además Tengo poca sensibilidad En el manejo Ya me han matado tío Madre mía O sea Estamos ganando Pero por pura potra Por mí no será Eso está claro Mira, fijaos En toda la cabeza Menos mal tío O sea Menos mal que eso No lo he fallado Bueno, le he fallado a la primera Eso sí es cierto Madre mía tío Aquí hay gente Pega saltos Y mata saltando A ver, vamos a ver Salta Joder Sí, claro O sea Pues ya me gustaría A mí hacer eso Madre mía tío Qué nivel de pro Más avanzado Aunque ya he hecho un colateral Cuidado A ver si lo hacen ellos Estoy al día Saltando Chico Quita ya Deja de saltar Encima creo que he sido La última muerte yo Creo que lo he cargado yo A ver, a ver Vamos a ver He sido la cámara de muerte A ver, a ver Hemos ganado eso Sí, he sido yo Wow A ver, a ver Estaba ahí el tío Saltando y le hago Pum En todo el corazón En un serio Pero le he tinto el corazón Madre mía Ha recibido una solicitud De amistad Papitas 200 Vale Bueno Madre mía El último Chicos No os fijéis En lo que acabo de ver O sea El último he quedado Bueno Pero al menos Espero que se haya divertido No hemos pasado de rango tampoco Y no nos han dado nada Creo A ver No Unas gafas Si llega Bueno Lo dicho Espero que os haya gustado He hecho un colateral O sea Eso sí que ha sido increíble Y nunca lo había hecho Creo que nunca había hecho Un colateral en ningún sitio Así que Mi primera vez Bueno Lo dicho Un like Y compartir Se agradecen mucho 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 La verdad Y nos vemos en el siguiente capítulo Chao Chao